Música Se apartarán de la gente para poder disparar José era un buen amigo, nadie lo puede ayudar Miguel un muchacho antiguo, pasante de judicial Lo que pasó allá en la cuina, nadie podía imaginar Música Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan desgastador Pero el orgullo maldito, le hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquel era su reino Música José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, y bien pronto se acercó Como él era judicial, le fue a llamar la atención Música Todo se cumplió su deseo, nadie lo puede negar Y morir como los hombres, algunos lo harían contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Música Sus amigos no recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José no era amigo, amigo a Carte Cabal De las troncas que tenía, nunca se supo por acá Música Un día salió del agua, que iba rumbo a avanzar De pronto miró un retén, el cual si logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que juntar Si te las pide la ley, que te cuestas si la das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más Música Música